No, 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 yo siento que ya nos vamos a ir, por Dios Va aquí esto derrapando de lado hacia el precipicio, vean como va sacando arena Subir esto está rudo, rudo, rudo No se avanza, usted hace a subir y la arena lo jala para atrás Y el calor y todo pegando Vean el tamaño de este animal, yo soy algo diminuto encima de este camello En serio es colombar Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, estoy a punto de llorar de la emoción Porque esta es la primera vez que los ojos de su servidor aquí presente ven un desierto ¿Qué es esto? Vamos a analizarlo antes de iniciar No es nada más que arena tras arena tras arena Está tan caliente que duele tocarla, pero tenemos que hacerlo Vean la fineza de esto Vean como se la lleva el viento Y son kilómetros y kilómetros y kilómetros de lo mismo Seguimos en los Emiratos Árabes Unidos Y el 80% del territorio de este país es desierto Es esto que estamos viendo Incluso les he estado contando a lo largo de esta serie Que Dubai y todas las grandes ciudades que hemos visto son levantadas sobre arena Y aquí nos encontramos de lo que les estaba hablando Todas las grandes ciudades tienen esto en la base Por supuesto la arquitectura tiene que ser diferente para lograr sostener todo esto Pero es impensable Como hubieron mentes que dijeron Aquí tiene que estar el edificio más grande del mundo Las fuentes más grandes del mundo Canales artificiales Carros de lujo Una super isla artificial Cientos de hoteles Y vamos a volver esto uno de los lugares más turísticos del planeta No sé a quién se le ocurrió Pero definitivamente solo una mente brillante podría pensar en algo así Pero el motivo por el que estamos el día de hoy en el desierto Más allá de apreciar esto que como pueden ver es impresionante Es porque hoy vamos a hacer un ride por las dunas Vamos a hacer un safari aquí Así como lo oyen Vamos a entrar en un carro especial para andar en el desierto Con un chofer especializado Porque no cualquier chofer puede hacerlo Tiene que tener una licencia especial Un entrenamiento especial Para poder manejar de manera extrema por aquí Estos camiones que ven aquí atrás Son los carros en los que nos vamos a adentrar en el desierto Y si pueden escuchar Les están quitando el aire a las llantas Y el aire se le quita a las llantas Para tener más agarre en la arena del desierto Porque si están muy infladas Van a patinar Básicamente el carro no va a moverse O se pueden explotar las llantas Entonces lo que hacen es desinflarlo Y como pueden ver De hecho la llanta queda casi casi en el aro De hecho que demasiado bajo Queda en 13 libras de presión la llanta para entrar al desierto Muy muy poco Para tener más agarre Antes de que empiece el show les voy a enseñar esta bicha por dentro Porque está preparada diferente Como pueden ver Aquí caben 6 personas en esta buceta Esto es casi una buceta para entrar al desierto Y estos tubos que ven aquí Además de para agarrarse para el movimiento que vamos a tener Probablemente son para que en caso de que se vuelque Que Diosito Santo existe esa posibilidad En caso de que se vuelque Esto protege el carro de que no se haga un puño Y que la gente que va aquí adentro no muera Que quede segura Esperemos a ver Ojalá no lo necesitemos Amigos resulta que esto está empezando Y les quiero presentar a Zahib Que no le voy a decir nada Porque no quiero que vuelva a ver y pierda el control Pero no hay camino aquí Ya les voy a enseñar Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Resulta que justamente en el tour Me topé con una familia de Colombia Que dicen los parceros representando Bueno ahora si les voy a enseñar lo que está pasando en este momento Aquí no se va a apreciar igual pero aquí no hay camino Zahib está haciendo el camino El carro se vuelca Uno siente que ya va a perder la vida Pero de repente Zahib retoma el control y no nos morimos No sé si lo aprecian ahí Por Dios No esto si definitivamente requiere una práctica diferente Y yo creo que no habíamos empezado No habíamos empezado apenas estamos llegando Normal ir haciendo el ride y ver camellos ahí pasando Vean esto Vean esto por favor Que bien que bien se ven ahí el ride en camello Amigos efectivamente no había iniciado Apenas estamos saliendo y vamos todos juntos porque nos está diciendo Zahib Que si alguno se queda pegado los otros lo sacan Por dicha porque yo no pensaba empujar en este desierto Ahora si vamos en serio entrando a las dunas más altas que hay en este desierto Vamos en el puro borde Yo no sé si ustedes van a apreciar ahí viendo a Zahib Que por cierto va concentrado como que si nada estuviera pasando Incluso vuelve a ver a la cámara No haga eso por favor Pero vamos inclinados O sea si nos vamos para cualquiera de los dos lados no la contamos Vean aquí de hecho que con los carros que van al frente Se pueden hacer una mejor idea de lo que les estoy contando Vean la inclinación de esto Para ahí vamos nosotros Ay tatica Dios Vean esto Vean esto Esto es peor que una montaña rusa Vean yo quiero que ustedes Uy Dios mío Yo quiero que ustedes aprecien la templanza que tiene este hombre Por favor Es como que se anduviera dando una vuelta ahí en el patio de la casa Algo que se hace todos los días No de hecho que aquí sí se arriesga la vida O sea que estamos nosotros a la mano de Dios Y es que vean cada vez nos va Uy tatica Dios Vean esta bajada Yo no sé si ustedes notan lo inclinado que está esto Ay mi compa Uy Como les decía Cada vez nos vamos adentrando más Por ejemplo Vean el paisaje que tenemos aquí Lo único que se ven son dunas Aquí sí estamos en medio de la nada Hicimos una pequeña pausa en medio del desierto Y este es el significado real de estar en medio de la nada Por supuesto que vamos a caminar un rato por aquí Para ver cómo es caminar en un desierto Y me llama demasiado la atención La arena Esto es demasiado fino De hecho que aquí sopla bastante el viento Y al igual que en las películas Es igual, igual, igual Ustedes saben que yo siempre lo comparo Con lo que he visto en películas Al igual que en las películas Sopla el viento y trae la arena No sé si aquí lo van a notar en la cámara Pero las dunas nos cubren del viento y de la arena Y al llegar a la cima Que es esta en la que estoy ahorita Este es el filo Nos pega todo el viento Y vean la arena como corre No sé si en la cámara lo van a apreciar Se nota el viento fluyendo por encimita Llevando un montón de arena Y por supuesto Station La película que viene a mi cabeza en este momento Es la momia Esto es lo mismo Estamos en el mismo lugar donde se grabó la momia A mí que nadie me diga nada Vean como quedan marcadas las huellas Cuando uno camina Ese es el camino que recorrimos para llegar Ahí al filo de la luna Eso significa que si alguien me viniera siguiendo Podría encontrarme muy fácilmente Ahora me van a enseñar a hacer sandboarding en la arena Oh my god Ni una patineta he andado yo Pero esto lo estamos dominando Papá Véanlo como lo llevamos Yes Lo hicimos compas Llévenme a competir Pero ya por favor Ojo al lugar que llegamos ahora Esta si es la pura cima Aquí les puedo enseñar Por donde es que venimos nosotros Resulta que el carro se va por este filo que ven aquí Vean las huellas allá que no les miento Va de medio lado y usted siente que se va a ir deslizado hasta allá abajo De hecho el carro derrapa y va como que se quiere ir Como que se quiere ir Y eso es lo que da miedo Por supuesto si estamos más arriba Significa que se puede hacer sandboarding desde más alto Así que vamos a intentarlo Vamos a ver si no salimos rodando en esta ocasión De hecho que hasta que me da miedo Porque aquí se está bien inclinado Vámonos Vámonos Vean como tenemos domado este desierto Papá Subir esto está rudo No se avanza Usted hace a subir Y la arena lo jala para atrás Y el calor y todo pegando Ayuda por favor Amigos Esto en serio es irreal Es irreal Todavía no puedo creer que estemos en este lugar Y es que me impacta demasiado que efectivamente igual a como lo hemos visto en series En tele En Animal Planet No hay nada aquí Si usted se pierde ¿Qué hace? Para todos lados es igual Tiene que ser bien dura la vida en el desierto En algún momento tenemos que grabar personas que vivan por aquí En un momento como este no puedo evitar pensar en algo que quiero compartirles Es una anécdota que al mismo tiempo puede ser una reflexión Para nada lo que quiero es presumirles con esto que les voy a contar De verdad sale de mi corazón ahorita Y es que hace aproximadamente como un año, un año y algo cuando estuvimos por las tierras panameñas Por las hermosas tierras de los frenes Recuerdo que grabé un lugar que para mí era un desierto Yo nunca había visto algo similar Para mí eso era el desierto en Panamá Y cuando grabé ese lugar hubieron varias personas Hubieron comentarios Gente que se burlaba de mí Que yo no sabía lo que era un desierto Que nunca había estado en un desierto Que no hablara si no sabía, etc, etc Y yo simplemente estaba feliz de ver lo que me había encontrado Y resulta que hoy, algún tiempo más tarde Estamos en un desierto real en Dubái ¿Quién lo diría? Con esto lo que les quiero decir es que no se rindan Que le den duro a lo que ustedes quieren Y que no escuchen a este tipo de personas Un besote Y seguimos, por supuesto que seguimos Segundo round Ahora tenemos que salir del desierto ¿Estás bien, Sahib? Sí, bien Yo creo que si hubiera pasado Como que si nada estuviera pasando Vean, vean por donde... ¡Uy! 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 ¡Uy Dios mío! ¡Se volvió loco, Sahib! Cuando Sahib sonríe hay que tener cuidado Vamos subiendo a la duna más alta No sé si ustedes notan aquí como estamos ¡Ay, Dios mío! ¡La tica, Dios! ¡No, no, no! Yo siento que ya nos vamos a ir, por Dios Va aquí esto derrapando de lado hacia el precipicio Vean cómo va sacando arena ¡Ay, Sahib! ¡Ay, Sahib! La razón que se rió Saliendo del desierto Vamos a hacer una breve pausa Para quitarnos la arena Yo les voy a enseñar Porque ahorita estoy más arenoso Que una pelea en redes sociales Vean cómo andamos los zapatos Solo con caminar por ahí Y con el viento Vean cómo sale la arena Tengo arena en partes en las que prefiero no decirles Pero aquí nos vamos a preparar Porque se viene otra cosa increíble Vean mis piernas Mis canillitas Vean, es como que si me hubiera metido al mar Como cuando usted sale y está forrado en arena Exactamente igual Vean los brazos No, por todo lado Amigos, no lo van a creer Pero ahora vamos a domar por primera vez en la historia Un ser de estos No este Porque este que están viendo Es un camello bebé Ni siquiera tiene las jorobas formadas Vean qué hermosa esta criatura Pero vamos a domar uno grande No puedo creer en serio Que estemos montando un camello Este bicho es gigante Más de lo que parecería Vean el tamaño de este animal Yo soy algo diminuto encima de este camello En serio es colosal Me despegué de la tierra En serio estoy aquí como a dos metros de suelo tal vez Es gigante Se siente uno poderoso andando en estos bichos Además aquí por donde estamos andando está hermoso Vean ya cayó el atardecer Estamos en medio del desierto Y teniendo la experiencia en estos camellos Además el tipo de movimiento también es curioso Como se va aquí para adelante Para atrás Y emiten un sonido que voy a ver si ahorita lo puedo grabar Es divertido Algo bastante curioso es que A diferencia de lo que se pensaría Aquí no está tan caliente Ya ahorita ya cayó el sol Entonces se está poniendo más fresco Pero antes en la tarde que estábamos en la cima de las dunas Les juro que allá arriba Estaba más fresquito que en el puro centro de la ciudad La ciudad es un infierno Incluso más caliente que el desierto ¿Cómo puede ser eso posible? Tal vez sea por el viento tan fuerte que corre Pero no sé la verdad Yo hubiera creído que el desierto iba a ser más caliente Ahora no sé No sé qué va a pasar Pero tengo miedo Vean este animal Yo me imagino que si tiene eso Es porque tiene que morder Pero este es el adulto Y por allá están los bebés Llegamos a un tipo de oasis en medio del desierto Esto tiene que ser un lago artificial probablemente Ah, excelente servicio compa Y aquí vamos a comer De hecho que aquí me están recibiendo con comida Mira, qué delicia No sé qué es Pero ya casi vamos por más Como les decía Aquí hay como un laguito artificial Lo que asemeja a un oasis Todo esto está hornado con lucecitas Por allá se va a hacer la carnita asada Que esperemos por favor No sea carne de camello Y hay un montón de mesas Entonces todos los que anduvieron hoy en las dunas Después de todo el día Aquí se cierra La verdad es que está bueno el servicio Hay bastante comida para elegir Para los diferentes gustos Para que se hagan una idea Por aquí tenemos pollitos Tenemos una pasta como gratinada Y diferentes sabores Hay mucha, mucha comida india principalmente Pero vamos a entrarle para cerrar la noche como se debe Amigos La verdad es que la cena estuvo bastante bien Bastante variada Y ya para cerrar la noche Se mandan un bailecito tradicional Como pueden ver Allá anda una persona dando vueltas Como un trombo con unas luces Y hacen diferentes shows Diferentes espectáculos en este lugar Que cabe recalcar Que hoy hay luna llena Así que hace este lugar Cien veces más hermoso Imagínense un oasis en medio del desierto Con la luna llena saliendo Increíble Realmente todo ha estado increíble El día de hoy Lo único que ahorita que ya estuve comiendo Y pensando un poquito más Que me deja con cierta duda Es que realmente no sé Qué trato reciben los camellos Que nos estaban paseando por ahí No sé si únicamente dan estos paseos En la tarde y ya Y los tienen en buenas condiciones O no La verdad es que Eso es lo único que me pondría A dudar del día de hoy Pero fuera de eso Hoy ha sido un día Increíblemente hermoso No me imaginé conocer el desierto Aquí en Dubai Cuéntenme Qué les pareció Se lo imaginaban así Imaginaban que un tour por el desierto Podía ser tan extremo Y finalmente Aquí se acaba el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo No se olviden de suscribirse Compartir este video si les gustó Y nos vemos en el próximo video Pura vida Y besitos De alguien que hoy Estuvo al borde de la muerte En el desierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!